Abrazos, no balazos, pero yo creo que esa es la mejor manera de serenar a nuestro país. El 22 de abril de 2019, el presidente prometió que en seis meses bajarían los niveles de violencia. En recta final del sexenio, la fallida estrategia de abrazos no balazos convirtió este gobierno en el más violento en la historia de México. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 18 de febrero de 2024, se han registrado 179.494 homicidios dolosos y más de 44.000 desapariciones. El autonombrado sexenio más feminista de la historia también registró en el mismo periodo 4.892 asesinatos de mujeres. Cada día cientos de niñas y mujeres son acosadas, violentadas, violadas o asesinadas. De cada 10 delitos que se cometen en México, en promedio nueve no se denuncian. De cada 10 que se denuncian, a nueve le dan carpetazo. Significa que menos del 1% de los delitos que ocurren en el país son resueltos. Las disputas por el control del tráfico de drogas y otros delitos han generado una ola de violencia en nuestro país. De acuerdo con un reporte del Congreso de Estados Unidos, el Carta de Jalisco Nueva Generación opera en 11 estados de la República. En tanto, el Pentágono aseguró que el narco domina un tercio del territorio en México. En otro documento, la DEA señala al cártel de Sinaloa como la estructura criminal más grande del mundo al operar en seis continentes. En 2023, el crimen organizado le costó a México 18.3% del Producto Interno Bruto, el equivalente a 230 mil millones de dólares. ¿Qué riesgos tenemos como sociedad cuando vivimos en un estado que va de la mano con la delincuencia organizada, que va de la mano específicamente con un arcoestado? Para aspirar a un país más seguro, se debe garantizar el pleno estado de derecho para todos los ciudadanos. Convertir a México en una nación donde quienes violan la ley sean efectivamente perseguidos y castigados por la justicia. Hasta ahora, la estrategia de seguridad de nuestro país ha sido un fracaso. Leonardo Ferreira, Meganoticias.